¡Ado, ado, ado! ¡Tira, tira, tira! ¡Madre mía! Lo mismo que te cago en la pista y todo. ¡Ado! Ya he pegado un fin con la perra, ¿no? Yo he llegado a hacer los dos tracos y le digo... ¡Aaah! Y hace la perra. Y luego lo vemos. Y ahí ya no sabía que hacerla. O hacerlo por el otro lado, como sería un cacao mental. ¡Toma! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito!